Todos en algún punto hemos estado perdidos sin saber por dónde dar el primer paso para acercarnos a esa versión que queremos de nosotros. Y en este video te voy a mostrar hábitos realistas que puedes empezar a aplicar para llegar a ser eso que tanto deseas. ¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, pues justamente estamos cada vez más cerca de terminar este año y yo sé que muchos de nosotros estamos en este mood de empezar el siguiente año lo mejor que podamos con el pie derecho. Y siento que este video está muy relacionado con el de hace un par de semanas donde hablamos de that girl y de lo que significa ser esa chica porque si bien es cierto que en redes sociales está súper glorificado y romantizado ser esa chica de Pinterest y tomar agua y hacer ejercicio muchas veces el verlo de esa forma, además de que sí puede inspirarnos nos puede hacer sentir como que es poco realista, ¿ok? Entonces quiero traerles estos hábitos que son súper fáciles de implementar en tu rutina que sé que te van a hacer sentir alineada con esa versión que quieres de ti misma o de ti mismo entonces si no han visto ese video también se los dejo por aquí en la cajita de información y antes recuerden que en todas mis redes sociales aparezco como CamiDust también pueden seguirme por allá y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Miren, muchas veces cuando hablamos de ser esa chica o de ser una mujer magnética sé que pensamos directamente en cómo se ve físicamente esa persona, ¿ok? Y a pesar de que no creo que esto esté ligado 100% a tener que seguir un estándar de belleza ni mucho menos, sí creo que hay cosas que pueden hacer que nuestro físico esté un poco mejor, ¿ok? Y el primero de estos hábitos es no solo tener tu rutina de skin care que para esto siento que las redes sociales y la mercadotecnia nos ha hecho pensar que necesitamos 750 mil productos y creo que una rutina básica donde tienes un limpiador, una crema hidratante que no tiene que ser la más cara y un protector solar está más que bien pero además de esto y hablando de todo lo que tiene que ver con skin care es súper importante que constantemente limpiemos nuestras brochas, ¿ok? Las brochas con las que te maquillas se deben lavar al menos una vez a la semana sé que esto les suena tonto, sé que van a decir pero esto cómo va a hacer que mi piel cambie pero oigan, ustedes no tienen idea de la cantidad de bacterias que se acumulan en las brochas que usamos y siento que es muy fácil para nosotros solo decir como, mamá, pues no pasa nada con que hace un par de meses no haya lavado esto solo yo lo uso oigan, sí pasa sí pasa y cuando ves esos brotecitos que tú dices no sé por qué estoy así muy probablemente tenga que ver con que tus brochas están sucias y eso debería ser parte de nuestra rutina de skin care y creo que muchas veces lo omitimos entonces, ahora, además de esto muchas veces omitimos otras cosas que también tienen que ver con nuestra piel como es el hecho del consumo de azúcares o de no tener una buena alimentación no necesariamente tienes que volverte la persona más fit pero sí una alimentación balanceada, ¿ok? sé que esto no siempre es fácil pero cuando mejoras tu relación con la comida la alimentación intuitiva, escuchando tu cuerpo entendiendo los niveles de hambre y saciedad sin restricciones me parece la mejor opción y hablando de balance, creo que de las cosas que más subestimamos al momento de afectar nuestra salud es el estrés el estrés, en pequeña medida, nos sirve para activarnos, ¿ok? pero muchas veces cuando el cortisol está demasiado elevado en tu cuerpo físicamente se va a notar ¿cómo? porque las uñas se vuelven más débiles la piel se brota el cabello se empieza a caer entonces el balance no solo tiene que estar en la comida sino también en tu estado emocional un hábito que podemos empezar a implementar para esto ya se los había mencionado antes es tener un diario de emociones donde tú puedas drenarte completamente si esto lo empiezas a implementar junto con las otras cosas que les digo es muy probable que tu piel esté un poco más calmada, ¿ok? otro hábito que este me emociona mucho sobre todo por la temporada en la que estamos es hacer una lista de cosas que podemos cambiar ejemplo no te sientes bien con la manera en la que te estás alimentando actualmente no te sientes bien con tu físico como está ahora no te sientes bien con la manera en la que te relacionas con los demás justo en este momento, ok, está bien no pasa nada vas a anotarlo y vas a anotar qué pequeños pasos puedes empezar a implementar para que eso cambie, ¿ok? siento que cuando queremos cambiar cosas de nosotros pero solo vemos el punto A y el punto B sin tener en cuenta todo lo que hay en medio nos abruma más entonces sentimos que es muy difícil hacerlo lo que les propongo acá es que empiecen a hacer pequeñas listas de cosas ok, no me gusta cómo me estoy relacionando con las demás personas que pueda hacer que esté en mis manos para que esto cambie yo me refugiaría en mis habilidades y en las cosas que me gusta hacer y trataría de buscar personas que tengan esto en común conmigo seguramente si yo me enfrento a estar con personas que se dedican a otra cosa completamente diferente y yo no soy la persona más extrovertida pues me va a costar muchísimo hablar con esas personas mientras que si estoy en grupos de personas tal vez más pequeños con las que veo que tengo afinidad es mucho más fácil que pueda dar el primer paso esto no te va a hacer una persona extrovertida ni mucho menos céntrate en las cosas pequeñas que puedes hacer y te vas a dar cuenta que con el paso de los meses al mirar atrás vas a ver adquirido hábitos que antes no tenías y te parecían muy difíciles yo sé que todas y todos hemos escuchado muchas veces es que si te levantas a las 5 de la mañana al día te va a rendir muchísimo y si bien es cierto que hay gente a la que le funciona esto no a todos nos funciona lo mismo porque no todos tenemos el mismo ritmo de productividad hay muchas personas que son muchísimo más productivas en la tarde que en la mañana entonces esa persona por más de que se levante temprano va a sentir que en la mañana no puede fluir que no le rinde hacer las cosas como si en la tarde o incluso en la noche entonces acá mi recomendación es que ustedes empiecen a determinar y se den cuenta de en qué momento del día son más productivos y dejen para ese momento del día las cosas que más les cuestan que más energía de ustedes necesita para poder desarrollarlas la siguiente cosa que podemos empezar a implementar para tener mejores hábitos y ser esa dad girl o esa persona que siempre hemos soñado es dejar de creer que el multitasking es lo mejor que podemos tener oigan yo siento que no hay cosa que me haga sentir más improductiva que tratar de hacer 500 cosas al mismo tiempo porque al final ni siquiera puedo tener la dedicación y a la larga me demoro más en terminar cada una de ellas entonces para esto existen diferentes técnicas que podemos empezar a poner en práctica la técnica de pomodoro la técnica del hielo derritiéndose o el flow time hay diferentes y para cada persona seguramente se adecua una mejor que la otra pero les explico rápidamente la idea de todo esto es que podamos centrarnos en una sola tarea por cierto periodo de tiempo que no sea demasiado largo pero que en ese periodo de tiempo no haya nada más que te estés concentrando entonces no vas a estar redactando tu informe a la vez que estás mirando tiktok y a la vez que estás viendo una película y a la vez que estás tratando de desarrollar otra idea en un cuaderno no te vas a centrar en una sola cosa en la técnica del pomodoro por lo general esos tiempos donde estás desarrollando esta tarea son de alrededor de 25 a 30 minutos después de esto te vas a poner una alarma justo cuando pasen los 30 minutos donde vas a descansar 5 minutos 5 minutos donde te vas a alejar de lo que estás haciendo te vas a alejar del computador o del libro si estás estudiando y te vas a dar una vuelta vas a ir a comer algo vas a sentarte a mirar el cielo lo que quieras hacer que no tenga que ver con lo que estabas haciendo anteriormente pasados esos 5 minutos vas a volver a concentrarte otros 25 minutos seguidos sin nada que te distraiga pasados esos 25 minutos descansas 5 y esto lo vas a repetir 4 veces te vas a dar cuenta que es mucho más fácil acabar una tarea de esta manera que si te sientas 5 horas seguidas porque nuestra concentración no es la misma recién nos sentamos a hacer la tarea que cuando ya han pasado un par de horas y el descanso no solo tiene que ver con dormir bien este tipo de cosas también son necesarias para hacernos más productivas ahora a ti no te funciona la técnica del pomodoro otra manera de hacerlo es coger un vaso de vidrio y un hielo muy grande y desarrollar la tarea que tengas en el periodo de tiempo en el que el hielo se derrite ok también esto depende del lugar donde vivas pero por lo general el hielo no se va a derretir tan rápido y es satisfactorio de alguna manera ver el hielo derritiéndose entonces si a ti te funciona más esta técnica puedes hacerlo ahora la técnica del flow time es otra que existe que también te puede ayudar mucho esto consiste básicamente en que antes de sentarte a desarrollar la tarea pongas un cronómetro para calcular qué tanto tiempo duras concentrado sin distractores haciendo esa tarea ok entonces supongamos que el tiempo en el que tú duras sin desconcentrarte son 30 minutos luego vas a dividir ese tiempo que duraste sin desconcentrarte en 5 y ese va a ser el tiempo que vas a descansar en este caso si duraste 30 minutos sin desconcentrarte vas a descansar 6 minutos y esto lo vas a repetir hasta que termines la tarea créanme que esto va a ser que sea mucho más productivo el tiempo que ustedes se sientan a hacer algo y que lo terminen mucho más rápido ok lo siguiente y que a mí esto me encanta es concentrarte en las metas que tú tengas oigan esto es muy personal para cada uno de nosotros es diferente pero lo que a mí me gusta hacer en estos casos es hacer una lista de la vida de tus sueños de cómo lo ves ok como si ya lo tuvieras y permítete soñar lo más grande que puedas y esa lista la vas a poner donde tú lo veas todos los días siento que esto sirve mucho para focalizarnos cuando de repente nos sentimos como estancados o que no entendemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo bueno te redireccionas justo a esa lista que acabas de escribir y ahí vas a encontrar la respuesta ahora si tú eres mucho más visual lo tuyo seguramente va a ser hacer un vision board y ahí vas a poner todo lo que quieras oigan puede que a la larga ustedes vean hacia atrás y digan tal vez no todas estas cosas se cumplieron pero si muchas de ellas o tal vez esto me redireccionó a algo que ahora estoy desarrollando y me gusta mucho no sé para cada persona es diferente pero sí siento que tenerlo y poderlo ver justamente y valga la redundancia te ayuda a visualizar como tu futuro tu norte hacia dónde quieres ir en el video donde hablábamos de that girl y de los secretos para hacerlo también les hablé mucho del orden oigan siento que esto es tan importante y hablamos de que no solo era necesario a nivel físico como tu make up tu ropa sino también a nivel emocional es súper importante que tú sientas que tu vida está ordenada porque siento que si no de repente nos saturamos y como que sentimos que todo es demasiado pesado como para querer cambiar algo ¿saben? es como ya para qué siento que entramos en este mood y no es tan chévere y esto también tiene que ver mucho con planificar yo no he sido la persona más planificadora del mundo o sea como que tenga todo súper anotado pero empecé a implementar el hacer un calendario mensual con todas las cosas que quiero hacer durante ese mes entonces no sé este mes quiero publicar más videos en youtube o quiero estar más activo en mis redes sociales o quiero empezar con mi emprendimiento pero para esto tengo que ir a comprar las cosas que necesito ok pues en tu calendario vas a anotar qué día vas a ir a comprar las telas qué día vas a grabar el primer video qué día lo vas a editar y qué día lo vas a publicar porque siento que volvemos al punto cuando vemos las cosas desde afuera como hay todo lo que implica no ponte un día para hacer cada cosa este día me voy a encargar de desarrollar la idea este día lo grabo este día lo edito y este día lo publico y yo no sé ustedes si lo han hecho pero a mí la sensación que me da ver luego el calendario todo lleno es como me da satisfacción ahora muchas veces las cosas durante el mes cambian puede que haya planificado cierto video y de repente me surgió la idea de hacer otro no pasa nada siento que lo importante acá es planificar las cosas que si el plan cambia durante el mes sepas por qué rumbo puede cambiar y no estés como a la deriva o a la loca haciendo cosas como sin saber sin una estrategia sin un plan detrás para que puedas ver los resultados que quieres van desglosando cada día qué cosas deben hacer más puntuales y les aseguro que es mucho más fácil que al final del mes logren ver que hicieron una cantidad de cosas que seguramente si no planificaban iba a ser mucho más difícil de realizar oigan y lo último que no sé exactamente por qué se me quedó de últimas este hábito pero ya lo habíamos hablado y es sacar tiempo para ti misma yo sé que a veces esto es igual abrumador porque sentimos que en el día hay demasiadas cosas que hacer pero seguramente si dejas 5 minutos de no ver TikTok de no ver televisión de no estar tanto tiempo en Instagram y te dedicas esos 5 minutos a ti 5 minutos donde tú te vas a centrar en las cosas que te gustan hace poquito en TikTok de hecho me salió les voy a poner acá un ejemplo de unos dibujitos oigan me parece tan relajante y satisfactorio esto donde están simplemente coloreando los dibujitos además son súper tiernos a mí estas cosas me parecen geniales entonces vas a empezar con 5 minutos y después te puedes dar más tiempo muchísimo mejor pero 5 minutos donde tú hagas algo que realmente te satisface como les he dicho no sólo les va a ayudar a conocerse a ustedes mismas o mismos sino que también les va a ayudar a empezar a priorizarse y créanme que cuando uno tiene tiempo con uno mismo mejora la autoestima de verdad así que creo que que para el 2024 son cosas que seguramente pueden empezar a implementar ya básicamente eso es todo por el video de hoy oigan quiero hacer un video de una rutina díganme qué les parece esta idea como una rutina detox o como una rutina para cerrar el año y empezar bien el siguiente año díganme si eso les gustaría espero que este video les haya gustado mucho y si ustedes tienen algún otro hábito que también pongan en práctica pongan en la parte de abajo para que entre todos acá podamos como ayudarnos a crecer al final para eso estamos aquí y les voy a dejar por acá otro video que seguramente les va a gustar mucho así que pueden hacer click para verlo y si no están suscritos o suscritas pueden hacerlo haciendo click aquí eso es todo las amo los amo les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video adiós